Hoy como ayer, yo te sigo queriendo ¿Cómo están mis amigos de YouTube? My YouTubieros, something like that. Vamos a estar hablando hoy sobre esta cámara que me acaba de llegar aquí, este paquete maravilloso que se llama Arlo Pro. Pero Arlo Pro es un sistema de cámaras de vigilancia pero que tiene muchas cosas que quizás usted no sabe, no conoce o lo ha visto en las tiendas porque está en muchas tiendas aquí en los Estados Unidos también y en muchas partes del mundo pero no sabe de las especificaciones y tampoco sabe cómo instalarla, cómo funcionan, si son buenas o no y lo principal, si yo lo recomiendo. Así que vamos a estar hablando de este tipo de cámaras pero antes de hacer el unboxing, porque vamos a hacer el unboxing y vamos a hacer el desempaquetado, les voy a enseñar todo lo que viene en esta preciosa caja, preciosa, preciosa caja pues vamos a estar hablando de todo lo que viene dentro de la caja que se los vamos a enseñar, se los voy a enseñar en un momento si el printer deja de funcionar, gracias pero lo principal es que les quiero hablar sobre esto de la especificación de esta cámara y por qué la escogí para ponerla en mi propiedad aquí está, se llama Arlo Pro Wirefree HD Security Camera es libre de cables con un sistema de seguridad con video de alta definición HD el HD es 720 no es 1080 pero es una buena resolución 100% libre de cables se puede usar dentro y fuera porque es waterproof la puedes usar afuera tiene baterías recargables la versión anterior de este Arlo que no es el Arlo Pro es solamente el Arlo no trae baterías recargables ya este trae baterías recargables 2-way audio cada cámara tiene un speaker y un micrófono escuchen esto porque tú te puedes comunicar con la persona que está delante de la cámara y tú puedes estar en otro país en otro lugar y te puedes comunicar con esa persona y hablarle así que y también tiene aquí dice sirena un sistema de sirena de 100 decibeles que va a ser súper alto la compañía es Netgear y vamos a ver las especificaciones por detrás aquí se las voy a enseñar las están viendo ustedes ahí en la cámara bueno como les dije 100% sin cables waterproof es decir se puede mojar baterías recargables 2-way audio se pueden comunicar sirena free iCloud recording rolling 7 days of free iCloud recording en la cuenta de iCloud te va a dar 7 días gratis de continua grabación tú puedes escoger varios paquetes si quieres tener más días de grabación creo que son 100 dólares al año o 150 dólares al año y te va a dar ciertas cantidades de días o de meses no sé pero para mí 7 días gratis hacia atrás es suficiente calidad HD tiene night vision es decir visión de noche tiene lo que le explicaba ahorita el móvil alert te va a dar una alerta en tu teléfono local backup ok aquí está el otro backup que yo les decía que se va a estar grabando a iCloud pero si tú quieres tener mucho más videos de grabación le puedes conectar a la base una batería un batería no un sistema de backup una memoria externa puede ser un USB o una memoria externa un disco externo y ahí vas a estar grabando toda la cantidad de videos que tú quieras scheduling puedes poner un schedule puedes poner un horario para que empiece a trabajar en determinados horarios y tiene también set your camera to arm disarm based on location eso significa que tú lo puedes poner en ese en en geofencing y se va a activar la cámara cuando tú salgas de tu casa tú no tienes que hacer nada tú sales de tu casa automáticamente la cámara empieza a grabar llegaste a tu casa la cámara automáticamente se apaga magnífico verdad así que bueno dicho todo esto vamos a empezar con el desempaquetado de esta preciosa cámara y tenemos aquí en el tope pues lo que son las dos cámaras este paquete viene con dos cámaras pero la puedes comprar también de una sola cámara o de cuatro cámaras y puedes añadir después todas las cámaras que tú quieras ponerle a este sistema es decir puedes empezar por una cámara probarlo te gustó compras otra cámara y así sucesivamente vas añadiendo cámaras al sistema ok así que voy a poner la cajita por aquí como es usual para que lo vayan viendo voy a hacer el desempaquetado de estas dos cámaras aquí está el modelo nuevo la Arlo Pro ok como ustedes pueden ver aquí tiene el logo en los laterales en la parte de abajo ustedes pueden ver aquí donde está el speaker que les hablaba ahorita y el micrófono donde ustedes se pueden comunicar y la persona que está delante de la cámara se pueden comunicar a través de voz ok con ustedes eso es en la parte de abajo en la parte de atrás tenemos igual que la anterior que la pueden montar con el sistema este que es buenísimo que es con un imantado es decir la base es bien sencilla no es nada complicado y la base es un imán bien fuerte ok está imantado y la cámara entonces se los voy a enseñar después cuando hagamos el segundo video de instalación es bien fácil porque la puedes no tienes que usar tornillo ni nada para poner la cámara la vas a pegar a la base con un imán bien fuerte y la puedes poner en cualquier ángulo así que eso es lo que tiene la parte de atrás también tiene la rosca para poderla poner en la base original para exteriores si no quiere usar en exteriores no quiere usar el imán y quiere usar las bases bueno tienen que entrar a la página de internet y ahí ellos tienen las bases para exteriores que va con tornillos y va aguantada aquí con rosca y en la parte de acá tiene el micro usb como ustedes pueden ver para cargar la batería ok por la parte de arriba vamos a tener el botón donde vamos a abrir la cámara para poner la batería como ustedes pueden ver aquí es donde va la batería se pone se las voy a enseñar ahorita y ustedes pueden ver que tiene una cinta de goma esa cinta de goma es para proteger la cámara de la humedad y del agua porque es waterproof y una vez cerrada hace un clic y ya está protegida y este otro botón de acá es para la instalación que es sumamente fácil conectarse con la base vamos a poner la base en el router de internet la base tiene un botón que se llama sync de sincronización una vez apretamos ese botón apretamos también el sync de la cámara que queremos conectar a la base y ya está y en la parte de adelante bueno pueden ver ustedes está con un plástico protegida la cámara el lente de la cámara con sus sensores de night vision y todos los sensores que lleva fantástica cámara súper sencilla súper fácil vamos a estar probándola y vamos a ver realmente si esto es una buena opción para ustedes o no yo les puedo decir que por ejemplo para interiores no sé para exteriores pero en interiores si usted tiene niños o tiene mascotas o simplemente quiere ver su casa desde el trabajo tiene una nana cuidándole a los niños o algo así y quiere ver qué está pasando dentro de la casa yo creo que esta es una opción espectacular vamos a abrir esta caja acá a ver qué hay aquí parece una caja de huevos pero no no es una caja de huevos ok qué tenemos aquí bueno aquí tenemos las baterías vamos a abrir acá aquí tenemos las baterías trae dos por supuesto porque son dos cámaras que vienen acá como ustedes pueden ver esta es la batería vamos a abrir el paquete vamos a abrirla para enseñarles cómo es que se instala la batería en la cámara como les dije a ustedes es bien fácil miren qué facilito abrimos abrimos acá vamos a colocarla dentro ahora sí pero bien y ya cerró perfectamente vamos a poner todos estos plastiquitos aquí a la basura aquí ya está la cámara con la batería instalada vamos a ver qué más viene dentro de la caja bueno la otra batería como les dije y estas son las bases miren las bases imantadas qué maravilla esta es la base que les estaba hablando ahorita que es imantada miren que es fácil de poner solamente con un tornillito que viene en la caja aquí está ok a la pared esta base se va a enganchar bien fácil a la pared y miren la cámara imagínense que mi mano es la pared y esa es la base ok miren con qué facilidad se va a poner esta cámara miren esto ya está y lo pueden entonces poner en el ángulo que ustedes quieran porque como es con imán ustedes pueden ponerla en cualquier forma ángulo para usar la cámara es bien fuerte el imán ponerla acá para que ustedes vean es bien fuerte ahí no hay problema de que esa cámara se va a caer a ningún lugar así que vamos a dejarla aquí como les dije aquí vienen los tornillos dos tornillitos bien pequeños para hacer la instalación a la pared de la base aquí está la otra la otra base son dos cámaras y también tenemos un cable de corriente este es para darle corriente a la cámara no esto es para darle corriente a la base vamos a vamos a abrir la caja de la base ok vamos a cerrar esta cajita y quitarla ya del camino para que no nos moleste aquí está la segunda cajita vamos a estar abriéndola vamos a ver que viene aquí y aquí viene otra cosa muy importante que les quería enseñar esto es la base esta es la base la base miren que bonita esa base es bien pequeñita como la pueden ver es casi del tamaño de mi mano y aquí están las tres conexiones que ustedes van a estar mirando la conexión de corriente la conexión de internet y la conexión de la cámara cuando esos tres estén encendidos todo está kin 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 ok hablo entonces como pueden ver en la parte de atrás está el cable que les hablaba ahorita que viene incluido para conectarse a la corriente viene el cable también para conectar la base a la internet al router tienen que tener este tipo de conexión y aquí están estas dos conexiones de USB que yo les hablaba ahorita si ustedes acuérdense que esto está grabando directamente a una cuenta que ustedes tienen que abrir de iCloud pero si ustedes quieren además de las siete días gratis que te va a dar iCloud de grabación quieren grabar muchísimo más aquí en estos dos USB pueden conectar entonces dos memorias externas USB o lo que quieran y ahí van a estar grabando todo todo el video y también bueno un botón de on off encendido apagado que cosa es todo esto que está aquí ustedes van a decir eso es para la ventilación no eso no es ventilación eso es una bocina una bocina porque este sistema viene con un sistema también de alarma de una sirena como de 100 decibeles que es bien alto que ustedes pueden activar a través de su teléfono si ven algo que no les gusta en la casa pueden activar esa sirena para espantar a alguien o también lo pueden programar para que suene a través de un motion sensor algo así eso lo vamos a estar viendo después pero es una sirena que suena bien bien alto ok así que ya lo saben y en el botón aquí arriba es lo que les enseñaba ahorita de sincronizar la sincronizar la cámara con la base esta es la base esta es la cámara es decir que cuando ya todo esté listo para funcionar esté cargada vamos a apretar aquí sync vamos a apretar aquí sync en la cámara y se van a conectar como sé que están conectados aquí me lo va a informar además en el app van a estar viendo el video vamos a ver qué más viene en esta caja de acá aquí viene otra cajita vamos a estar abriéndola aquí y como ustedes pueden ver este es el cargador de la corriente a usb para cargar la batería vamos a quitar todo esto de acá a ver qué más viene aquí y aquí vienen los dos cables que nos que les van a hacer falta este es el cable que van a necesitar para conectar la base a la internet ok aquí y este otro lo van a conectar al router y también van a tener el cable usb que lo voy a estar abriendo ahora mismo aquí para empezar a cargar la batería no 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 no